Este miércoles arribó a Mazatlán el crucero Ruby Princess, con 3.195 pasajeros y más de 1.000 tripulantes a bordo. Con esta llegada, en lo que va de diciembre, son ya tres los cruceros que han atracado en Mazatlán y se espera que al finalizar el mes, el número se le ve a 12. Rafael Rivera López, turoperador turístico, comenta que Mazatlán cerrará el año con alrededor de 90 arribos y con la captación de 225.000 cruceristas, aproximadamente. Pues mire, la temporada va a cerrar aproximadamente con 90 arribos en total de todo el año. El mes pasado tuvimos nueve arribos en total y para este mes están programados 12, de los cuales ya llegaron algunos. Parece que no hay ningún cambio, ojalá y si hay cambio que haya para que lleguen más. Rivera López también indica que por crucero desciende el 75% de los pasajeros totales. Anteriormente, señala, alrededor del 85% de los turistas bajaban a tierra firme. Anteriormente, era el 85% de los pasajeros que bajaban a tierra. Cada día los barcos traen más entretenimiento y diversiones a bordo. Y pues mucha de la gente, francamente, paga en el crucero y ya no quieren bajar a gastar más en tierra. Pero sí, el chiste es que haya más atractivos, digamos, para que la gente diga, bueno, vamos a conocer esto nuevo. El turistero le atribuye esta mengua a que en la actualidad los cruceros cuentan con mayor entretenimiento y actividades de recreación a bordo. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.